Cómprate un vestido largo, muy blanco, y en el pelo ponte un velo de tul. Que los pétalos que lluevan sean blancos, y que estén blancas las caras de los que se ocupan de tu virtud. Nuestro templo tendrá un techo cuajado, de estrellitas temblorosas, mi amor. Y pondremos por testigo al mismo viento, de la más bella herejía que será ante todos, nuestra unión. Y deja de llorar ante el que dirán, vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jures ante un altar. La otra exhibirá un viejo papel, pero su cuerpo pasó de largo sin dejar huellas sobre mi piel. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad. Si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. Cómprate un vestido largo, muy blanco, y en el pelo ponte un velo de tul. Nuestro templo tendrá un techo cuajado, de estrellitas temblorosas, mi amor. Y pondremos por testigo al mismo viento, de la más bella herejía que será ante todos, nuestra unión. Y deja de llorar ante el que dirán, vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jures ante un altar. La otra exhibirá un viejo papel, pero su cuerpo pasó de largo sin dejar huellas sobre mi piel. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad. Si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad. Si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad. Si solo somos culpables de amar y amar. Gracias. 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 Gracias.